Bebe Ancira, Bebe Ancira Bebe Ancira empezó en Radio Fórmula Monterrey en el año 2005 Ha prestado su voz para mensajes institucionales, comerciales y promocionales Entre los que destacan LTH, Plaza Sésamo, Dominio FM, John Deere, Accenture, Autópolis Monterrey Curso Profesional de Radio de Voces Comunicación, Voces Online Radio Así como para los gobiernos de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz Actualmente trabaja en Voces Comunicación Nos dice Bebe Ancira que lo más importante de su carrera es hacer lo que le apasiona Jugar, divertirse, experimentar, inventar y saber que al final del día Todo esto se traduce en un beneficio para una marca o una empresa E incluso para las personas